Ministerio de Trabajo asegura empresas han aplicado aumento, sindicalistas llaman a realizar despegue. El ministro de Trabajo, Winston Santo, dijo que hasta el momento no han recibido denuncias de que empresas hayan incumplido la aplicación de aumento de 14% en los salarios, pero reitera que pueden ser sancionadas aquellas que violen lo dispuesto en el Comité Nacional de Salarios, mientras que los sindicalistas piden a las empresas aplicar el despegue. Las empresas que violan el incremento salarial tendrán una sanción, una multa de 3 a 6 salarios mínimos, eso es lo que establece el código, esperemos, pero hasta ahora no hay denuncia concreta. Deben de hacer el despegue, porque si no se hace el despegue, eso crea una inestabilidad, una preocupación, un disgusto en los trabajadores que tienen una categoría y que ahora se ven empatados en cuanto al salario a otra categoría. Sobre el tema de la reclasificación de empresas, el ministro dijo que está pendiente, pero que deberá debatirse en lo adelante. Hasta aquí el resumen, usted continúe disfrutando de Telefuturo.